Recreando los mejores goles del mundial 2006 La persona que se acerque o los haga idénticos se lleva la suma cantidad de 10 mil pesos Bien amigos primer gol vamos con Fabio Grosso contra Alemania Pasa que recibe este crack de parte de su compañero y le pega de primera colocándola justo pegada al poste Los defensas trataron de evitar este gol pero no se pudo así que este tremendo bombón le dio el pase a la final a Italia Aquí nuestro amigo Inflable nos va a ayudar a colaborar en la defensa así que venga cracks primera oportunidad Más pegado Bien amigos segunda oportunidad la primera ahí más o menos vamos con todo Debe de ser más abajo No 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 me estoy pasando de lanza Muy bien cracks va mi oportunidad vecino se acaba de aventar dos golazos no fueron exactamente igual pero fueron golazos En dado caso de que yo no logre hacerlo exactamente igual como este crack en este caso vecino sería el ganador así que vamos a darle No puede ser Según la oportunidad amigos la primera le di muy alto vamos a darle un poquito más abajo y seguro lo logramos Venga No muy abajo amigos muy abajo Híjole señores le faltó poquito poquito Muy bien amigos hemos terminado este gol en esta ocasión vecino se lo llevó se anotó dos golazos al ángulo yo no pude acercarme lo necesario Por lo tanto el ganador es el buen vecino se ve fácil pero no lo es pasemos al siguiente gol Señoras y señores el 15 de junio de 2006 Steven Gerrard se consagró con este tremendo balazo Que digo balazo pepinazo Desde lejos dio un tremendo gol pero antes burlándose a un defensor acomodándose y dándonos esta poesía Vamos a intentarlo el día de hoy y veamos quien logra igualarlo Según la oportunidad amigos es momento de ponernos las pilas hagámoslo Nooo Iba bien iba bien Amigos pegó en el poste nos vamos acercando tercera oportunidad No lo sé amigos como que sí como que no pero fue un buen gol fue un buen gol Bien amigos primera oportunidad vamos a ver qué tal está este golazo de Steven Gerrard Vamos a lograrlo No se salió pey si salió se salió No es cierto he quedado en shock Bien amigos vamos con la segunda oportunidad Estamos a nada Estos dos postes evitaron un tremendo golazo así que venga Uy ok 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 Bien amigos no podemos concretar esta oportunidad pero ahora si vamos por la tercera oportunidad Porque si no lo hacemos quedamos fuera de este gol y se lo damos a Capi Bien cracks como pudieron ver anduvimos fatales en este reto Hicimos un gol cada quien ahí más o menos debe de ser más pegado al poste Y aparte también un travesaño cada quien así que esto es un delicioso empate Nos vemos en el siguiente gol Tercer gol cracks y vamos con Philip Lamb contra Costa Rica Este gol de verdad que fue una locura porque se la llevó por la línea de la banda Y haciendo un recorte se llevó a dos defensas para colocarse justo en la esquina del área grande Y sacando toda su magia para colocarla justo en el ángulo Sinceramente creemos que es un gol bastante complicado Pero hay que tener un poquito de fe para colocarla en ese lugar ¡No! ¡Ay amigos! Bien cracks estuvimos cerca A nada de que ese balón bajara y se colocara en el ángulo ¡Ay fe! Vamos por la segunda oportunidad ¡Ay le pegué la cabeza! Y no se movió ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Esa era! Amigos va mi oportunidad Vecino se ha acercado bastante Veamos como nos toca Amigos este primer tiro me he confiado totalmente Lo hice fatal Vamos a recuperarnos en estos siguientes dos ¡Venga! ¡Oh! Señores pasó arriba Es más al ángulo Pero bien nos vamos acercando ¡No puedo creerlo cracks! ¡No puedo creerlo cracks! Al final salió en esa justa tercera oportunidad tremendo golazo Tal cual como lo hizo este máster de los tiros Y en esta ocasión he ganado este gol Vamos con el siguiente Veamos como nos va Muy bien amigos vamos con el siguiente gol Joe Cole versus Suecia Tremendo balazo que se aventó Recibió un balón botando La acomodó de pechito Y rájale papá Directito al ángulo Fue todo un balón elevado Sin duda va a estar complicado Pero nosotros no nos arrugamos Así que vamos a lograrlo Me equivoqué de ángulo amigos Me equivoqué Bueno cracks este primero Estuvo bastante lejos Se está complicando bastante No es nada fácil Pero vamos con la segunda oportunidad No cracks votó Así no se puede Así no se puede Este tiro se me está haciendo Muy complicado Pero esperen esta tercera oportunidad Seguro lo voy a lograr Vamos No puedo creerlo Muy bien amigos Capi no ha hecho ninguno Se ve que es bastante complicado Vamos a ver si con un poco de suerte Y fe Se puede lograr Venga Ok Bien 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 Medio punto Medio punto Bien chicos Segunda oportunidad La primera Estuvo bien Estuvo correcto Pero vamos Vamos a mejorarla Venga Ok 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 hermanitos Estuvimos a punto De hacer un tremendo golazo Nada más Que hay que darle más dirección Ahora si En esta sale Venga Golazo cracks Wow Nos vamos contentos Nos vamos felices Porque hicimos Un tremendo golazo En esta tercera oportunidad Aparte de que ya estaba calientito Ya la primera había hecho Una advertencia Así que venga Nos llevamos este gol Vamos 3 a 2 Me puedes empatar Así que vamos Por el último gol Ok mis amigos Nos despedimos Con un tremendo golazo Maxi Rodríguez Contra México Nos duele decir cracks Pero de verdad Que fue un tremendo golazo Recibe un pase Por el aire La controla Con el pecho Le pega De volea Y la coloca Al ladito Del ángulo Nada más ahí Así que vamos a tratar De recrearlo Y a ver a quien Le sale mejor Ok Para su casa No No las voy a negar Amigos míos Que es un golazo Bastante complicado Pero hay esperanza Venga No puede ser Amigos Ya fue turno de vecino Se ve que está bastante complicado Este tiro Pero no nos vamos a rendir Vamos a intentarlo Ok cracks Al ángulo Al ángulo Venga Última oportunidad No hay más Tenemos que lograrlo Para poder empatar A vecino Si no Adiós al premio Bien amigos Hemos concluido Esta sección De goles Y lamentablemente Esto ha sido Un empate Cada quien se ha llevado Creo que tres puntitos Así que Buena mi estimado Estuvo cerca Me quería nada De perder El premio Al último Ese golazo Al último momento Salvado por la campana Así que como se pueden dar cuenta Cracks Pues nadie ganó nada Nadie perdió nada Cada quien para su casa Felices y contentos Pero si quieren ver Otro video de estos De otra liga ¿No capi? ¿Cómo ves? Para hacer el desempate Que te gusta con Kaká Liga mexicana Champions Champions Lo que ustedes quieran Cracks Comenten aquí en la parte de abajo Y nosotros La haremos sin detalle Bueno amigos Nosotros somos los titanes Y nos estamos viendo En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!